Volvamos al matrimonio entre la mentira y la traición que va a engendrar y va a parir en el día de hoy el gobierno de Pedro Sánchez. Señorías, el delincuente condenado, el rebelde Torra, no ha sido aún destituido ni detenido. El gobierno sigue mirando para otro lado porque necesita hoy el permiso de los golpistas, mientras Bélgica suspende la euroorden y el Parlamento Europeo vuelve a humillarnos. Porque el señor Sánchez, que no sé si hoy